Evangelio de hoy día miércoles 23 de noviembre del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 21, 12, 19 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores Por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello meteos bien en la cabeza Que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos Os entregarán y matarán a algunos de vosotros Y todos os odiarán a causa de mi nombre Pero si un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendiciones hermanos Que Dios los acompañe siempre Amén Ahora la reflexión de la palabra del día Hermanos acá en esta lectura hermosísima Nos dice Señor Nos prepara y nos advierte también Que no debemos preocuparnos Porque todo aquel que predique su palabra Será perseguido por hablar de él En su nombre Por su nombre Y el Señor nos dice De que nadie nos va a avergonzar Porque nosotros estaremos preparados Porque nos va a dar la sabiduría Con sus enseñanzas Y es así hermanos Porque Dios en su palabra está Que nadie nos va a avergonzar Porque él nos va Él nos da la sabiduría En las escrituras de antiguo testamento Hermanos Y también esta lectura Dice de que no tenemos que preocuparnos Por nada Porque Dios siempre va a estar allí Siempre poniendo las palabras Indicadas en nuestros labios Para poder aprender a defendernos O él nos va a poner las palabras Así exactas para contradecir O responder a aquel que nos viene A molestar o a fastidiar O atacar como a él En la época de él En que los Estas personas Los escribas Los fariseos siempre andaban Molestando al Señor Y como haciendo que el Señor Pisara el palito Como se dice En lo cotidiano Para ver si Dios Sabía a qué responder ¿Cómo no iba a saber El Señor Responder si el Señor Era hijo de Dios? El Señor tenía tal sabiduría A sus pocos años A los doce años Ya tenía sabiduría Ya estaba siendo preparado Ya por nuestro Padre Entonces él más bien Daba enseñanza Y cuando él ya tenía Treinta y tres años Que le faltaba poco Para que lo crucificaran Lo mataran Lo llevaran A esa muerte tan terrible Pues él ya sabía todo Y siempre daba enseñanza Y les tapaba la boca Así de esa manera Como se dice A los fariseos A los fariseos A los doctores de la ley Y a todos Porque él predicaba En el templo En las sinagogas Y en todo sitio Y también nos Acá dice en su palabra Que seremos perseguidos Así como fueron perseguidos Sus apóstoles Y fueron muertos De maneras terribles También ¿Por qué? Porque predicaban La palabra De nuestro Señor Jesucristo Entonces él ya Como advertía Como enseñaba Pero que no nos preocupáramos Porque hasta el último cabello De nuestra cabeza Están contados Y él Nos protegerá siempre Nos va a proteger siempre Hermanos No andemos preocupados Ni con temores Como en el anterior evangelio Casi es parecido Porque el Señor Nos va a bendecir Cuando hablemos de él De su palabra De sus enseñanzas También del activo testamento De la palabra De su padre De los profetas Que fueron inspirados Por el Espíritu Santo Hermanos Aquí también el Señor Nos dice Que debemos De siempre Confiar en él Y que Podamos nosotros Siempre orar Estar en oración Y encontrar Esas Esas palmas De Dios Encontraremos Esas palmas De Dios Esa palabra De Dios En todos nuestros actos De nuestras vidas Nunca La maldad Va a pasar Va a sobrepasar Al bien Que es la voluntad De Dios Porque La maldad Es lo malo Y Dios Aunque ama A los malvados A sus hijos Que son malos Pues A los buenos También Cuanto más Nos va Nos va a dar Nuestro Padre Del cielo Y nos va a proteger A todos Pero siempre Los malos Van a tener Sus correcciones De eso No nos quepa La menor duda Hermanos Y el Señor Aquí en el Evangelio También habla De las persecuciones Que esperan A sus discípulos Y ellos No lo entendían Pero hermanos Siempre hay que Vivir confiando Y poniéndonos En las manos De Dios Porque Nadie puede Escapar Tampoco De una tragedia Pero oremos Siempre Y no tengamos Ningún temor Porque siempre Dios Nos da Su protección Con su amor Y con su Palabra Gracias hermanos Leamos siempre El Santo Evangelio La palabra De nuestro Padre También Sus santas Escrituras Aunque no la Entendamos Pero Nutramos Con la palabra De nuestro Padre Día a día Gracias Amén Hermanos Amados Gracias por Suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada nuevo Video Den like Comenten Y compartan Que Dios Los bendiga Con abundancia A cada uno De ustedes Y a toda Su familia Generosa Y amorosa Gracias Amén